Atención, se suspende el inicio de clases presenciales en cinco cantones del Guayas y uno de los ríos, debido a la emergencia por la temporada invernal, que mantiene anegados a algunos sectores. Atentos, algunas vías del país están en emergencia, debido a los derrumbes que se han dado en diferentes puntos. Ya le contamos cuáles son. Y 15 muertes violentas se registraron este fin de semana. A la fecha, ya van 730 en Guayaquil, Durán y San Borondón. Tenemos todos los detalles. 5 y 55 de la mañana, amigos. ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Bienvenidos a 24 Horas. Como todas las mañanas, tenemos mucha información. Nuestros equipos desplegados en vivo en diferentes puntos de la ciudad. Primero que nada, antes de darle paso a ellos, quiero saludar a mi compañero Carlos Acoto, que nos va a acompañar durante dos semanas, en vista de que nuestro compañero Luis Antonio nos ha tomado unas merecidas vacaciones. Así que, ¿cómo estás, Carlos? Siempre un gusto acompañarte, Valerie. Amigos, muy buenos días. Feliz inicio de semana. Está Paul Tutibén, quien nos informará que varios sujetos intentaron incendiar una discoteca ubicada en Urdeza, en el norte de Guayaquil. Mientras que Vanessa Robles nos va a dar a conocer que desde hoy cerca de 500 mil estudiantes de planteles fiscales de Guayaquil, Durán y San Borondón vuelven a las clases. Paul, muy buenos días. Empezamos de inmediato con tu avance. Cuéntanos qué vamos a tener. Carlos, Valerie, buenos días. Amigos televidentes, son 5 de la mañana con 56 minutos. Para el desarrollo de la información, quiero mostrarles la parte alta de esta discoteca ubicada en las calles Laureles y Víctor Emilio Estrada, sector Urdeza, norte del puerto principal. Sujetos en una camioneta llegaron a este punto, lanzaron combustible, rociaron de combustible este negocio. Ahí están los bidones. Llegaron a este punto e incendiaron prácticamente la parte alta del negocio. La policía y el cuerpo de bomberos llegó al punto, cada unidad llegaron a este punto, cerca de la una de la madrugada, y manejan la hipótesis de un posible atentado registrado en este negocio, en esta discoteca ubicada en Urdeza Central, compañeros. Esto ocurrió cerca de la una de la madrugada. Ustedes continúan, tienen más en Estudios. Gracias, Paul. Estaremos atentos a tu avance. Entonces, lo que nos vayas a comentar ya en detalle. Y también le saludamos a Vanessa Robles para que nos brinde a sí mismo su avance. Vanessa. Amigos, buenos días. Buen inicio de la semana. Se terminaron las vacaciones para los estudiantes y también para los padres de familia. Hoy se retoman las clases y estamos en los exteriores del Colegio Ileana Espinel, una de las tantas unidades donde los estudiantes retornarán a las aulas. Hablamos de cerca de 500.000 alumnos en diferentes sectores de Guayaquil, Durán y San Borondón. Arrancamos este nuevo periodo escolar para primero, segundo, tercero de bachillerato y los chicos de educación inicial. Más adelante ampliaremos todos los detalles con este inicio del nuevo periodo escolar. Excelente, Vanessa. Estaremos pendientes del desarrollo de la información. Hay que estar también muy atentos porque cuando inician las clases, sabe usted que el tráfico se complica más del usual. Así que, si tiene que llegar temprano al trabajo, ya vaya organizándose para que salga con tiempo y evite cualquier percance. Definitivamente. Hice entonces también la recomendación en este espacio. Son las 5.58 de la mañana y arrancamos justamente con el tema de las clases porque varios cantones de la provincia del Guayas fueron declarados en emergencia debido a las intensas lluvias y a la apertura controlada de las compuertas de la represa Daule Perita. Ante la problemática, el Ministerio de Educación se acogió a las recomendaciones de los cohes cantonales para suspender el inicio de clases. Le contamos dónde. A más de las intensas lluvias, la apertura controlada de las compuertas de la represa Daule Perita. Varios cantones de la provincia del Guayas completamente afectados. Sus casas llenas de agua que la gente tiene que entrar en canoa. Los alimentos no llegan y sus embríos bajo el agua y pérdida total de lo invertido. Por el lado de allá han perdido algunas hectáreas las personas, muchas, muchas hectáreas de cultivo y de arroz. En estos actuales momentos ya tenemos la problemática del 80% de afectación de la zona urbana y zona rural. Entonces lo que estamos solicitando en estos momentos es ayuda al gobierno que nos ayuden con kit de alimentos y agua porque esto también se ha caotizado el tema del agua potable. A nosotros no ha llegado nada de ayuda, le digo. Según un informe de la Corporación Eléctrica del Ecuador, Debido a las intensas lluvias, la cota de la represa Daule Perita alcanzó su máximo nivel de agua por lo que se vieron obligados a abrirlas con puertas un metro con 50 centímetros. Esto permitió que se descarguen 660 metros cúbicos de agua por segundo. Nuestra situación en los cantones más bajos que están al margen del río Daule sufren todas las consecuencias de las inundaciones que sueltan el agua de la represa Daule Perita. Así mismo se armó un plan de contingencia porque además de la crecida de los ríos, se unen otros problemas. Están todos los días llamándonos a CENEC que se caen sin energía, porque los costes se caen, porque los cables ya topan con el agua, inclusive las instalaciones de sus casas ya llegan a topar con el agua, ya están a la cintura o al pecho el agua. Ante la declaratoria de emergencia, muchos establecimientos educativos no podrán iniciar las clases. ¿Cómo se tenía previsto? Lo que pasa es que no hay cómo poder llevar a los niños a clases. Tengo un niño también que es discapacitado, tendría que tomar clases virtuales. ¿Cómo puede estar metido en la casa si está inundado también adentro? Las entanzas lluvias han afectado cantones como Santa Lucía, Palestina, Novol, Balsar, Colímez, Pichincha y Daule. Las cosas hemos tenido que alzar y llevarlas a otros lugares. Así se ve desde lo alto. Por ello, el Ministerio de Educación acogió las recomendaciones de los COE cantonales para suspender el inicio del año lectivo. Importante aclarar que es en ciertos cantones de la provincia del Guayas. Hay cierta confusión también al pensar que era algo generalizado. Son seis cantones de la provincia del Guayas. Ya bien lo decía también Alex Vargas al final de su reportaje. Así que importante esto. Para Guayaquil, por ejemplo, sí se van a dar las clases con normalidad. Y a Vanessa Robles nos va a estar hablando de los 500.000 estudiantes en la zona 8 que van a arrancar efectivamente ese nuevo periodo lectivo. Y de la costa nos vamos a la capital porque las intensas lluvias de las últimas horas en Quito provocaron el desborde de la quebrada La Puida Alta en el norte de la ciudad. El lodo y los escombros ingresaron a 11 viviendas. Hay familias que lo perdieron todo. El agua dañó también una cancha de boli y también juegos infantiles. La crecida del caudal de la quebrada La Puida tomó por sorpresa a los habitantes de San Carlos Alto, etapa 12, en el noroccidente de Quito, la madrugada de este domingo. Estos videos grabados por los moradores evidencian la fuerza con la que el lodo arrastraba basura, palos y rocas por las calles. Tuvimos que salir por las paredes para tratarnos de repugiar donde mi madre. El desborde de la quebrada se reportó cerca de la una de la mañana de este domingo. A su paso, el lodo ingresó a 11 viviendas y locales comerciales en tres puntos, entre San Carlos Alto y Bajo. Con la luz del día, los daños se empezaron a evidenciar. La lavadora no daba en el agua, todo está con lodo, mojado, la ropa está llena de lodo. Todo está así. Prácticamente ahorita están con lo que están puestando. Ni siquiera esto es mío porque mi hermana tuvo que prestarme ropa. Con la ayuda de vecinos y amigos sacaron lo que se podía rescatar a su patio. Su mascota no corrió con la misma suerte, pues no pudieron sacarla a tiempo. Y el lodo no permitía abrir las puertas, pero la verdad que solo Dios pudo sacarnos de ahí. Con mi hijo pequeño hicimos fuerza y la puerta se abrió y pudimos salir. El local de internet y copias de Don Miguel Egas también quedó bajo el agua. Las computadoras se quemaron, los artículos de venta se mojaron y también perdió todos sus enseres. Gracias a Dios no he entrado mucho adentro, colapsó aquí, el local está todo perdido. La ayuda por parte de los bomberos llegó a tiempo, dicen los moradores. Por ello, afortunadamente no hay víctimas que lamentar ni tampoco heridos. Según las autoridades municipales, la crecida del caudal de la quebraba se dio porque a más de las intensas lluvias en los últimos días estaba llena de basura, ya que este espacio es usado para arrojar escombros. Los trabajos de limpieza con los equipos técnicos continuarán tanto en las viviendas, así como en las calles y aceras cubiertas de lodo y los sumideros de los alrededores. Tres y tres de la mañana y las fuertes lluvias registradas en los últimos días en Tulcán generan daños en viviendas, canchas deportivas y parques infantiles. Varios vehículos del patio de retención de la policía quedaron bajo el agua incluso. Al menos seis barrios del sector norte de Tulcán sufrieron inundaciones por la fuerte lluvia y granizada, que causó estragos y pérdidas materiales por la acumulación de agua en calles, parques y viviendas. Las cuales nos tocó hacer huecos para que se evacúe esta agua, incluso en lugares donde se veía ya que la montaña va a caer en la casa, nos tocó evacuar a las personas. La cantidad de lluvia superó la capacidad de desfogue del drenaje público, ocasionando que las calles queden anegadas y el agua ingrese a las viviendas, dañando los enseres de los afectados. Nosotros tratamos de sacar el agua, pero ya no, ya se siguió inundando porque se destapó la alcantarilla de allá, ya se destapó y se siguió inundando más. Sí, la vivienda, el taller se inunda, a los vecinos se les pasa en las casas, se les entra a los patios, se inunda todo, totalmente el patio. Los espacios públicos como canchas deportivas y parques infantiles también se inundaron, alterando los cronogramas de actividades programadas por sus moradores como campeonatos interbariales. Realmente con esto se afecta a los juegos infantiles, lo que es la cancha sintética, que realmente se acabó, se volvió una piscina. La pena porque estaba bien bonita y todos los días juegan aquí, de mañana, de mediodía y de noche, los domingos, todo el día juegan y ahora ya quedó dañada, puro lodo. Los sectores afectados son barrios que sufren frecuentemente inundaciones, por ello he pedido a las autoridades para que se realicen trabajos que mitiguen de forma definitiva el impacto del invierno. Las alcantarillas no alcanzaban a soportar los vehículos, se hacían unas congestiones bastante fuertes, es decir, estos temporales crean un caos pero bastante fuerte. A las nuevas administraciones que ya están próximas, que se vea esto y nos ayude. El patio de retención vehicular de la Policía Nacional llevó la peor parte, con varios de los automotores tapados por la cantidad de agua represada. Y seguimos con nuestro recorrido para contarles que se declaró la emergencia en Ibarra, provincia de Inmagura, debido a que el río Ajavi, que cruza la ciudad, se desbordó causando graves inundaciones la tarde y noche del sábado. El personal del cuerpo de bomberos se movilizó a distintos puntos de la ciudad para evacuar el agua acumulada. Impresionantes imágenes, se utilizaron bombas de succión y se abrieron las rejillas de los unideros para retirar basura y permitir el paso del agua en distintas vías de esa urna. Las intensas lluvias no cesan en toda la provincia de Inmagura. Y en Chimborazo, atención, el tramo de la vía Colta-Payatanga sigue afectado por los constantes derrubes. El mal tiempo deja decenas de daños materiales en varias comunidades. Las lluvias siguen destruyendo vías y hectáreas de cultivos en Chimborazo. En la Panamericana, que une la sierra con la costa en el Cantón Colta, la comunidad Ipiaj Alto está colapsada. Un deslizamiento de tierra se llevó parte de sus productos e implementos de trabajo, quedando todo bajo el lodo. Sacamos a un lado, ya quedamos con la mitad nomás, y ahí ya nos quedamos así de como ser sin negocios. Lienes de arriba, mi gente de rumbo. Patro comunidades están incomunicadas. Cerca de 50 quintales de papas perdidos por la lluvia y el lodo tratan de recuperar algo para el sustento de sus familias. Y aquí afectados estamos del lodo todito esta parte. Seguimos el recorrido hasta llegar al sector de Trigoloma, donde el socavón de tierra sigue cediendo. El peligro es constante, las lluvias no cesan y el paso de vehículos pesados continúa, lo que ha permitido el crecimiento de grietas en la capa asfáltica. Ampliar para el lado y arriba, o qué hacer la vía. Para eso son técnicos, pero no colabora nadie. Moradores del sector ayudan al paso vehicular para evitar desgracias mayores. Los carros también se metan un poco más para que no haya ningún accidente a la parte de abajo. Invierno que no da tregua y conductores que hacen caso omiso al peligro que representa circular por la vía que une Chimborazo con el Guayas. Intensión compleja definitivamente en las vías del país y es por eso que le damos a conocer en este momento el reporte de cuáles se encuentran cerradas al paso vehicular por los diferentes deslaves que se han registrado en estas últimas horas. Así que atención, arrancamos con Azuay. La vía parcialmente habilitada es la del kilómetro 64, 91 y 92, se corresponde a la cuenca Molleturo Naranjal. La vía alterna para que usted pueda tomar en el caso de que tenga que dirigirse a la provincia de Azuay es la vía El Triunfo, Manuel J. Calle, la troncal Cochancay. Para que tenga muy en cuenta si va a la provincia del Azuay. ¿Qué pasa con Bolívar también? Atención, la vía cerrada es la vía Chillanes, vía Bucay, sector Vista Alegre, completamente cerrada al tránsito vehicular. Y la vía alterna para llegar a esta zona es la vía Milagro, Virgen de Fátima. Esto con la provincia de Bolívar. Atención, con más, ahora vamos con la provincia de Chimborazo. La vía cerrada es a la altura de Riobamba, Colta, Payatanga, Cumanda o Ayaquil. Toda esta vía está cerrada también al tránsito, producto justamente de los deslaves y el peligro que representa en este momento transitar por ahí. Y la vía alterna para llegar a la provincia de Chimborazo es la Luax Santo Domingo. Y finalmente, para los ríos, la vía cerrada es La Montalvo, avenida 25 de Abril, vía La Vitalia. Como le habíamos advertido ya, varios sujetos intentaron incendiar una discoteca ubicada en Urdeza, en el norte de Guayaquil. Estas son imágenes de nuestro dron 24 horas que ya está en el lugar donde se genera la noticia. Según la Policía Nacional, se trataría de un atentado en contra de los dueños de este negocio. Aquí ya se asesoró 24 horas esa discoteca en donde, como bien lo resaltaba Carlos, intentaron incendiarla hace pocas horas. En ese lugar, en Urdeza, se encuentra Paul Tutibén para que nos brinde más información. Adelante, Paul, te escuchamos. Buen día. Correcto, Carlos Zacoto, Valeria Villalba. Buenos días, amigos televidentes. Son exactamente 6 de la mañana con 10 minutos. Estamos en vivo aquí en las calles Víctor Emilio Estrada y Laureles, sector Urdeza, norte del puerto principal. De lo que se conoce, cerca de la una de la madrugada, varios sujetos a bordo de una camioneta llegaron a este negocio, a esta conocida discoteca, habrían lanzado, rociado con combustible el negocio. Incluso se pueden ver ahí en las imágenes los bidones o las pomas que utilizaron para lanzar el combustible, luego incendiar prácticamente la parte alta del negocio. Como lo pueden ver, todo lo de arriba está quemado. El techo, las sillas, los adornos de esta discoteca, los vidrios, producto del fuego, también, obviamente, se dañaron. Es la parte delantera de esta discoteca en la parte alta. Acá hay más vidrios de lo que se conoce y, según las autoridades, este suceso se maneja como un posible atentado. De lo que se conoce, guardias de otros negocios visualizaron la llegada, cerca de la una de la madrugada, de unos cinco sujetos a bordo de una camioneta. Llegaron a este punto, dos de estos individuos se bajaron, lanzaron el combustible y, posterior a esto, incendiaron la discoteca en la parte alta. Los daños son considerables. Incluso se puede visualizar las cámaras de seguridad, que también se quemaron. Aparentemente, solo grabaron estas cámaras cuando llegaron los individuos. Luego, obviamente, no habría quedado nada más grabado, porque las cámaras se dañaron producto del fuego. Al punto llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, levantaron indicios para poder determinar quiénes son estos individuos que provocaron este atentado registrado a la una de la madrugada, acá en las calles Víctor Emilio Estrada y Laureles, sector Urdeza, esto es en el norte de Guayaquil. Un posible atentado cerca de la una de la madrugada. Lo que llama la atención es que los bidones que habrían sido utilizados para lanzar el combustible aún permanecen en el punto, no se lo llevaron. Aún se pueden visualizar los vidrios, como lo pueden ver amigos televidentes, compañeros. Esto porque cuando se incendia esta discoteca en la parte alta, algunos vidrios salieron volando. No hay heridos, solamente hay daños materiales. Y son daños considerables, Carlos Valery, porque en la parte alta todo está quemado. Los sillones, refrigeradora, un congelador también pude visualizar, el techo que era de plástico, todo se ha quemado. Las cámaras de seguridad también están quemadas. Hay como especie de un balcón que era de vidrio. Miren ustedes cómo están dañados los vidrios, producto del fuego que ha consumido la parte alta, que consumió todo en la parte alta. En la parte baja no hay daños. Los sujetos prácticamente lanzaron el combustible en la parte alta y con una foforera, se presume, inició el fuego acá en este punto. Repetimos, estamos en esta discoteca ubicada en las calles Víctor Emilio Estrada y Laureles, sector norte, en la parte de Urdeza. Esto es en el norte del puerto principal. Se están investigando o se están analizando también las imágenes que lograron captar estas cámaras que posterior al fuego se quemaron, se dañaron. Esperemos que estas imágenes sirvan de mucho. Tengo entendido que el Cuerpo de Bomberos con la Policía Nacional esperaban el arribo, la llegada del propietario de la discoteca, pero hasta las 2 y 30, la madrugada que se quedaron acá, los oficiales no habría llegado el propietario o la propietaria. Lo cierto es que guardias de seguridad de distintos negocios, porque es una zona comercial acá en Urdeza Central, habrían aportado con esto, de que llegaron sujetos a bordo de una camioneta y lanzaron el combustible y posterior a esto incendiaron la discoteca acá en la parte alta. Se maneja como un posible atentado de lo que se conoce por parte de las autoridades que arribaron al punto cerca de la 1 de la madrugada. Carlos Valery, es la información a esta hora desde Urdeza, sector norte del puerto principal. Ustedes continúan, gracias, buenos días. Buenos días, Paul, gracias por la información y queremos precisar también algo en lo que respecta a este ataque en esta discoteca en Urdeza, es que no fue un intento de incendio porque las imágenes hablan por sí solos, las carros, la planta alta, efectivamente sufre o tiene bastantes afectaciones producto de este incendio. Como bien lo decía Paul, llegaron unos sujetos en una camioneta, lanzaron la gasolina y con eso provocaron ese incendio. Vemos como hay mesas dañadas, completamente destruidas, también resaltaba Paul que hubo una nevera, también se quemó. Gracias a Dios llegó el cuerpo de bomberos porque si no la situación hubiera sido mucho peor. Y si mal lo recuerdo, este es un negocio que tiene año, año y unos meses más quizás en funcionamiento. Ahí en plena Víctor Emilio Estrada, en el corazón de Urdeza. Pero queremos antes de despedir esta microondas, Paul, que nos puedas confirmar información que se conoce de forma extraoficial respecto de amenazas que habría sufrido el propietario de esta discoteca. Eso por una parte. Y por otro, que nos ratifiques que este atentado ha ocurrido en horas de la madrugada, mientras se supone rige un toque de queda acá en la ciudad. Te escuchamos, Paul. Correcto, Carlos Valery. Recordemos que el toque de queda inicia desde la una de la madrugada a cinco de la mañana y el atentado, posible atentado según las autoridades, se dio pasada a la una de la madrugada. Es decir, en pleno toque de queda en este estado de excepción que ya van aproximadamente 20 días. De lo que se conoce, se están manejando, se están recabando los datos para poder determinar si el propietario habría recibido amenazas de pronto por el tema de vacunas, extorsiones. Lo cierto es que efectivamente este suceso se lo maneja como un atentado porque aún permanecen los bidones, las pomas de plástico que habrían sido utilizadas por parte de los sujetos que llegaron al punto para rociar, para lanzar el combustible acá en este negocio. A la una y quince de la madrugada, de lo que se conoce, se habría dado el suceso acá en este punto, en Urdeza Central. Hay que mencionar que según las autoridades, desde el uno de enero a la fecha, se manejan 120 atentados. De estos 120 atentados en toda la ciudad, atentados registrados con explosivos, este atentado con combustible, son 120 sucesos que se han manejado por posibles amenazas a los propietarios de los negocios. Acá se está determinando si de pronto el propietario habría recibido amenazas de pronto por el tema de las vacunas. Lo cierto es que es un tema de investigación por parte de las autoridades. Caballero, usted habita por la zona. Muy buenos días. Buenos días. Sí, por aquí, yo soy de aquí. ¿Se visualizó algo? No, no, no visualicé, pero los vecinos sí han visto todo, una camioneta que se ha acercado y han tirado esos tarros, cinco personas. ¿Usted ayudó a los bomberos, a la policía? No, yo ya llegué cuando todo ya había pasado, sí. ¿Qué se sabe? ¿De pronto amenazas habría recibido el propietario o la propietaria? Bueno, dice uno de los administradores que él recibió un mensaje como hace más o menos un mes, dio un número de teléfono extraño y lo llamaron a pedirle datos y todo, decir que queremos hablar con los dueños, todo eso, y él dice que como acento extranjero, pero no le prestó atención. Entonces él dijo, aquí me curo en sano, cerró, bloqueó el número y hasta ahí quedó. Y ya, pues no... También exigió dinero. No, 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 información le pedían, información. ¿Información de qué tipo? Ah, sí, si tú eres el dueño, dime el número, sé que tienes un negocio, bla, 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 eso. Claro, ahora se está manejando el tema, si de pronto habría recibido amenazas con respecto a que de dinero, caso contrario, podrían atentar con el negocio y es lo que ocurrió hoy en la madrugada. Aparentemente pudo haber sido por eso, porque lo único, no sabemos, como es domingo y los negocios no están trabajando en la noche. Correcto, y mire, usted, lanzar fuego o combustible a este punto donde hay más negocios, restaurantes, hay una conocida boutique al lado, hay mucho comercio acá, ¿no? Gracias a Dios no consumió en su totalidad la discoteca y los otros negocios no se vieron afectados. Bueno, en sí no es una discoteca, es un restaurante como un bar, ¿no? Entonces me imagino que tiene su sistema de contraincendios y algo pudo hacer que no se inflame tanto, no llegue a los vecinos. Pero los daños son considerables. Oh, sí, está pérdida completa eso. Caballero, gracias, ¿no? Es un señor que vive justamente en la zona y que conoce al administrador. Él dice que supuestamente de un número extraño, de un número del exterior, habrían recibido mensajes a este punto los propietarios, aparentemente exigiéndole una cierta cantidad de dinero, pero el propietario decidió bloquear ese número. Por ahí podría manejarse la situación de este suceso registrado acá en Urdeza. Repetimos, en las calles Laureles y Víctor Emilio Estrada. Esta es una zona muy concurrida, una zona comercial, el corazón de Urdeza, acá en el norte del puerto principal. Carlos, Valery, ustedes continúan, tienen más en Estudios. Gracias, buenos días. Gracias, Paul, por tu completo informe. Estaremos pendientes también de lo que se vaya registrando en las próximas horas. A lo mejor vuelve a llegar la Policía Nacional. A lo mejor ahí tenemos información más detallada de lo que ha ocurrido. Ya se habla de una posible amenaza o exigencia de cierta persona que le estaba pidiendo una cierta cantidad de dinero. Habrá que esperar la información oficial. Lo cierto es que este nuevo hecho violento ocurre en pleno toque de queda. Ahora, señores, el toque de queda es para los ciudadanos, para las familias, para los comercios que están contando los días cuándo se acaba este estado de excepción para poder abrir, aunque sean horas de la madrugada, y poder recuperar algo de lo que han invertido en sus negocios. Porque los delincuentes no entienden el toque de queda. Andan a sus anchas durante la madrugada, colocando explosivos, incendiando locales, cometiendo asesinatos, secuestrando, y no pasa nada. Ya no hay que ni preguntarle a Paul, porque estoy seguro que también en este caso todavía no haya tenido, sino que se los está buscando, ¿no? Como en todos los casos. Volvemos a empezar una semana más con un atentado que ocurre en horas de la madrugada. Y para que esta camioneta, que dicen los testigos, vieron llegar al lugar con sujetos que incendiaron este local comercial, haya llegado a ese punto, tuvo que llegar por la vía Daule, por la avenida Carlos Hulero Semena, o por la avenida de las Américas, Francisco de Orellana. Todas avenidas principales. Esto ocurre en plena Víctor Emile Estrada, corazón de Ordeza. Llegaron y se fueron, no pasa absolutamente nada. Y los controles y el toque de queda, ¿quién lo hace respetar? Todos los días lo mismo. Nuevamente un saludo a la bandera del estado de excepción, y sobre todo de este toque de queda en la zona 8 y también en otras provincias. Lamentablemente los hechos violentos continúan. Y tú mencionabas también asesinatos, Carlos. Y efectivamente, 15 muertes violentas se registraron este fin de semana. Además, a la fecha se reportan 730 asesinatos en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondero. Según la Policía Nacional, estos crímenes están relacionados con problemas de territorio por droga. Sigue aumentando las muertes violentas en la zona 8 y síntomas de parar no existen. En Guayaquil, al menos se conoció que de norte a sur del sicariato, aterró a algunos vecindarios. 15 muertos fue lo reportado. En la cooperativa Antonio Neuma de la Isla Trinitaria, se armó una balacera donde la vida de un menor de edad terminó. Asimismo, se conoció de un desguardizado en 69 partes y abandonado en un saco cerca del canal de Riego, sector La Ladrillera. Por una llamada telefónica de un morador del sector, se encontraba una persona de sexo masculino, sin signos de vida, en este sector del canal de Riego. Ya en el sector de Mapasingue Este, cooperativa 12 de octubre, otro sujeto fue encontrado muerto, con varios impactos de bala. Y en la cooperativa Jeanette Oral, noroeste de Guayaquil, se reportó de un muerto en media calle. Lo dejaron amarrado, envuelto en sábanas. Y en la 37 Camilo de Estruje, se conoció de otro muerto, a bala. Según las investigaciones, todo esto obedece a problemas de territorio por droga. Y en otro punto del suburbio de Guayaquil, Los Ríos y La A, un sujeto quien tenía antecedentes penales, ya estaba en la mira de los sicarios. Al verlo, lo mataron. Es una persona igual, de que tiene ciertos antecedentes penales, pero eso no exime para que nosotros vayamos a la búsqueda de los que cometieron este hecho delictivo. Según los reportes de la Policía Nacional, a la fecha de enero al mes de abril, van 730 muertes violentas, en lo que respecta a Guayaquil, Durán y San Borondón. Y en las últimas horas, finalizando el fin de semana, en el Cantón Durán, un sujeto sin vida fue encontrado en las afueras. Entre el monte y la carretera, una persona vio el cadáver. Inmediatamente llamó al 911 para informar. Y de la mano, la policía procedió a investigar. Más información, conozón a 6 con 27 minutos. Y desde hoy, cerca de 500 mil estudiantes de planteles fiscales de Guayaquil, Durán y San Borondón, vuelven a las clases. Vamos de inmediato a las calles con nuestra compañera Vanessa Robles, que está en la unidad educativa Ileana Espinel, con todos los detalles de este inicio de clases en el régimen Costa. Vanessa, muy buenos días, te escuchamos. Carlos Valerín, amigos televidentes, a 6 de la mañana con 27 minutos. Sí, hoy arrancan 200 días laborales en el régimen escolar. De hecho, inicia el periodo académico para los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato. Y también los niños de educación inicial vuelven a las calles a verse con estudiantes que van con sus uniformes a sus diferentes planteles. Acá ya van ingresando los primeros alumnos. Por ejemplo, acá en la Ileana Espinel, incluso hay una patrulla de la policía que está en ese instante dando resguardo como parte de este retorno académico. Acá se prevé que a las 7 de la mañana haya un acto inaugural, al igual que en los otros planteles educativos. Recordemos que este año, el año lectivo se va a desarrollar en tres periodos académicos. Ya no estamos hablando de quimestres, sino volvemos a los trimestres. Ya no van a haber exámenes remediales o exámenes de gracia. Aquellos estudiantes van a poder hacer ahora aportes nuevamente, esto de manera obligatoria para el régimen fiscal. Y el régimen particular, ellos decidirán si se acogen a esta modalidad trimestral o si continúan con los quimestres, que es lo que se estaba desarrollando en los últimos años. Importante precisar también, como ya anticipamos, que los estudiantes ingresan de manera escalonada. Mañana corresponde el ingreso a los chicos de octavo, noveno y décimo, además de los estudiantes de preparatoria. Y el 26 de abril, es decir, pasado mañana, ingresan los chicos de la educación general básica media. Hablamos de quinto, sexto y séptimo de básica. Y los chicos de elemental, segundo, tercero y cuarto de básica en el régimen Costa Galápagos. Acá estamos hablando de todo lo que implica el regreso a clases para los estudiantes en torno a esta actividad. Ahora, a las 10 de la mañana, la ministra del ramo, María Brown, va a integrar, a participar en una de estas inauguraciones que se van a desarrollar hoy. Esto va a ser en una institución del suroeste de Guayaquil. Pero mientras tanto, esta es una de todas las escuelas y colegios de la urbe porteña, que recordemos que integra la zona 8, además de Durán y San Borondón. Y en toda esta jurisdicción, son cerca de 500 mil estudiantes que retornan a los planteles fiscales. Acá ya se está visualizando el ingreso de chicos. Esta es una imagen que no la teníamos desde hace dos meses y medio, más o menos. Se acabaron las vacaciones para los chicos y para los papás también. De igual manera, para la comunidad educativa, se vuelve a madrugar. Y por ende, también el tráfico va a estar un poco más pesado que lo habitual. Pero en definitiva, también bastante contentos los estudiantes de regresar a clases. Algunos sí, otros no tanto por la madrugada. Pero el hecho de volver a reencontrarse con sus compañeros de clases, hace que sea un poco más motivadora esta jornada. Hacemos énfasis en que antes, recordemos que era principal o lo prioritario, se hacía al final con las últimas pruebas. Ya no hay remediales, ya no hay exámenes de gracia. Ahora en los colegios fiscales se vuelven los trimestres, se van a tomar aportes y ahí se concentra el 90% de peso de la evaluación de los alumnos. Tenga en consideración eso ahora. Mencionar también que la ministra, la semana pasada, el jueves específicamente, avalaba de 361 instituciones del régimen Costa Galápagos, fiscales propiamente, que van a iniciar con tres a seis días de retraso. A esto, recordemos lo que sucedió este fin de semana, que cinco cantones de Leuguayas y un cantón de la provincia de Los Ríos no se va a dar el retorno presencial precisamente por la emergencia que habíamos anticipado a raíz de las lluvias, precipitaciones y las afectaciones. Pues en estos seis cantones específicamente no se va a retornar de manera presencial. Solo allí, en los 361 establecimientos que dijo la ministra la semana pasada, también hay retrasos. Pero de manera general, de manera generalizada en el régimen Costa Galápagos, el regreso se hace de manera presencial como ya se venía realizando y como se los venimos mostrando ahora. Nosotros vamos a estar acá pendientes de cómo se desarrolla la jornada, el evento inaugural, al menos que hay en el Ileanes y Espinel. También lo que se va a hacer en el Oto Aro Semina a las 10 de la mañana para poder llevarle a usted de primera mano todo este inicio de esta jornada escolar y el arranque de los 200 días laborales en este nuevo año electivo. Buenos días. Buenos días, Vanessa. Gracias por la información. Excelente inicio de clases a todos los estudiantes que hoy pueden hacerlo. Pero en el marco de todos estos eventos inaugurales, a propósito de que se retoman las clases en el régimen Costa, que no se le deje de preguntar a las autoridades qué pasa con los estudiantes que hoy no van a retomar clases. Que no lo van a hacer en el transcurso de la semana por diferentes complicaciones, el tema de las lluvias, el estado de la infraestructura y demás. Son 361 planteles educativos que tienen daños. Eso lo reconoce el Ministerio de Educación. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con el estado de la infraestructura? ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que van a tener aún que mantenerse con educación virtual? Que no se le deje de preguntar a las autoridades sobre aquello. Y que no nos olvidemos también el estado de la educación virtual, con la terrible conexión que se tiene también en el país, que no se puede acceder a ese tipo de educación. También preguntar, ya para cerrar el comentario y pasar al siguiente tema, que también va de la mano con el tema del inicio de clases. ¿Para cuándo estarán listas? Porque no nos olvidemos que el año pasado, estas mismas escuelas que también resultaron con daños, pasaron dos o tres meses y aún no estaban reparadas. Entonces, ¿qué pasa con estos estudiantes que no pueden ir a las aulas como tiene que ser, recibir las clases como tiene que ser? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta que nos hacemos. Le contamos ahora que factores como la inseguridad y el mal estado de unidades educativas, a propósito, sumado a los problemas que dejó la pandemia, agravan la deserción escolar en el país. Sí, escuche bien, porque en 2022 el 4,1% de estudiantes dejaron sus escuelas y colegios. Una problemática que ha estado presente por años en el país, que no se soluciona, sino que más bien se grava, es la deserción escolar y se grava por diferentes factores en los últimos años. La pandemia del COVID-19, por ejemplo. Se hicieron aquí más evidentes las brechas socioeconómicas, complicando aún más lo que ya era un escenario complejo para muchas familias, por falta de trabajo o para quienes viven en las periferias o el campo, donde no solo no alcanzaba para instalar internet, sino que no había conexión. Y por ende, los niños y adolescentes no accedieron a la educación virtual. Generó graves problemas dentro del sistema educativo. Las brechas tanto de acceso a la educación son todavía importantes, requieren unos giros de timón importantes. Según UNICEF, en el 2021, 90.000 niños dejaron de estudiar en Ecuador durante la pandemia. Y según el INEC, en 2022, 4,1% de estudiantes dejaron sus escuelas o colegios, principalmente por falta de recursos económicos. Los problemas que dejó la pandemia aún no se solucionan. Así lo dice Juan Carlos Rodríguez. Y más bien se han subido más, como por ejemplo la inseguridad, que por supuesto preocupa a los padres de familia. No me va a preocupar. Tengo mi nieta. Está terrible. Y el tema de inseguridad no solo afecta, dice Rodríguez, por el temor de padres de que sus hijos sean víctimas de delitos, sino que sean buscados por las mismas bandas. Están reclutando a niños y jóvenes para que formen parte de sus filas y que eso genera que se aparten de las escuelas. ¿Por qué? Porque el sistema tiene que dar una respuesta social también. El mal estado en el que se encuentran varias instituciones educativas, sobre todo en el ámbito fiscal, en peor el panorama. 361 planteles en la costa iniciarán con retrasos debido al mal estado en el que se encuentran. Y hoy no prestan garantías. Los recursos asignados iniciales son de 13 millones, un poco más de 13 millones para atención de 117 de las unidades educativas de mayor afectación. Hay que generar condiciones académicas adecuadas. Ante este preocupante escenario se señala que hay mucho trabajo por hacer y que se debe actuar de manera mancomunada desde diferentes carteras de estado en busca de reintegrar a miles de menores de edad al sistema educativo. En planteles públicos y privados del país se lleva a cabo un proceso de socialización de los campos a cambios que incluye el reglamento general a la ley de educación intercultural para el sistema académico. Las modificaciones van desde la flexibilización curricular hasta la forma de evaluar. En los colegios fiscales vuelven los aportes. Tras la expedición del reglamento de la ley orgánica de educación intercultural en febrero pasado, el Ministerio de Educación lleva adelante un proceso de socialización sobre lo que propone la norma con planteles públicos y privados de todo el país. Esta actividad se llevó a cabo en Guayaquil. El viceministro Daniel Crespo la lideró. Es un reglamento amplio, tiene más de 400 artículos, entonces es un articulado bastante nutrido, por lo tanto necesita un aterrizaje a territorio. El funcionario explica que el principal objetivo es poner al tanto a docentes directivos de los beneficios que esto trae a la comunidad educativa del Ecuador. Como primer aspecto, resalta que el reglamento a la ley de educación establece la flexibilización y contextualización curricular para que las instituciones puedan alinear y adaptar el currículo nacional a los intereses y necesidades de los estudiantes. Hemos ido viendo que hay algunos énfasis importantes que hay que poner. Énfasis, por ejemplo, en las habilidades de competencias fundacionales como son la lectura, la escritura, habilidades también lógico-matemáticas, socioemocionales. Lo que vamos a hacer es un marco curricular competencial. Es que la normativa otorga mayor autonomía, destaca Crespo. Y recuerda que la iniciativa abarca temas como el Sistema Nacional Evaluación. De hecho, implica un cambio en la forma de evaluar. Antiguamente, el sistema educativo ponía un énfasis muy especial en las evaluaciones de fin de año. Teníamos los remediales y los exámenes de gracia. Por lo tanto, un estudiante se jugaba su promoción al final del año en lugar de tener una retroalimentación formativa constante. Ahora, en el caso de los colegios fiscales, se volverá a los trimestres y se retomarán los aportes. Los aportes son aquellas actividades que se hacen con el docente durante el periodo escolar. Eso va a tener un 90% de peso. Para los privados es opcional. En sus planteles pueden mantener los quinquimestres con su respectiva manera de evaluar. Aunque en algunos casos, comenta David Gavilán, es presidente de Corp Educar. Ha manifestado su interés de adoptar los cambios que sugiere la normativa actual. Hay cambios positivos, muy buenos. Hay un poco de libertad de cronograma. Los establecimientos particulares indican cuándo empieza y cuándo termina su año lectivo, siempre y cuándo se cumplan los 200 días laborables. Lo más importante es tenerlo muy claro para poderlo aplicar de la mejor forma en cada institución. El reglamento consta de 124 páginas y 411 artículos. Y tiene la firma del primer mandatario. Bien, veíamos ahí entonces los cambios. Hay algunos detalles que tiene que usted tomar en cuenta, pero el objetivo es el mismo. Aprender y extraer todo el conocimiento posible de las aulas. La semana pasada ya regresó los colegios privados. Esta semana los públicos. Decíamos ya, les deseamos el mejor de los éxitos. sin que se deje sobre la mesa de tratar todos los temas pendientes en materia de educación. Que los revisábamos ya. Totalmente. En cuanto a esta reforma que se ha hecho, se regresa entonces a la modalidad anterior, a la que se tenía hace muchos años atrás, que es el tema de los trimestres. Y como también decía esa nota, el tema de los aportes para los colegios fiscales, que son estas pruebas previas a los exámenes trimestrales. Así que, importante tenerlo en cuenta, también para que los padres de familia lo conozcan. Así que, eso es lo que tenemos que mencionarles a esta hora de la mañana. Pero seguimos también con el inicio de clases con más coyuntura, con más temas que se derivan justamente de esto. A propósito de este inicio de clases, la Policía Nacional activa el plan Mi Escuela Segura. Nuevamente. Se desplegarán varios agentes a los exteriores de las unidades educativas para evitar que los estudiantes sean asaltados. El contacto a esta hora es con nuestro compañero Paul Tutibén, quien está en el colegio emblemático de Guayaquil, Aguirre Abad, en el norte de la ciudad. Vemos a algunos padres de familia y estudiantes detrás de ti. Paul, cuéntanos en qué consiste este plan y cómo se va a sostener. Porque ese es el desafío, no solamente lanzarlo, sostenerlo en el tiempo. Paul, te escuchamos. Correcto, Carlos, Valery, amigos inteligentes, nuevamente buenos días. Son exactamente 6 de la mañana con 40 minutos. Esa es la intención, sostener el plan y que sirva de mucho a beneficio de los estudiantes, de los padres y del personal que elabora en cada institución educativa. Hay que mencionar que serían 220 unidades educativas que tendrían este sistema de seguridad. Aproximadamente serían 2.000 efectivos que van a estar desplegados en las distintas unidades educativas consideradas o que están prácticamente en zonas peligrosas. Los padres de familia aplauden, aplauden el sistema por parte de la Policía Nacional porque de algo se sienten seguros. Pero muchos padres indican que no necesariamente deberían estar solamente estos días. El plan debería ser prácticamente durante la entrada y salida de los estudiantes y que este programa de la Policía Nacional conjuntamente con la Policía Metropolitana se sostenga. Como lo pueden ver, a esta hora hay algunos agentes de la Policía Nacional, agentes de la Policía Metropolitana. Lo que se busca es que los estudiantes ingresen y salgan de las entidades educativas de forma segura. También se va a impedir que existan en los exteriores de los colegios o escuelas vendedores informales que los vendedores informales muchas veces aparentemente suelen expender sustancias ilícitas a los estudiantes a la salida y al ingreso de las unidades educativas. Caballero, bueno, si ya estamos en vivo, ¿está de acuerdo con el tema de la seguridad en los exteriores de los colegios? Bueno, sí, pero debe ser todo el año, no solamente a los inicios. Yo creo que el plan de contingencias que debe poner el gobierno debe ser permanentemente. Y más que todo, las requisas, sorpresas a los alumnos. ¿Antes se daban estas requisas en la parte interna? Claro, se daban, pero recuerda que ahora con las leyes que hay, usted no puede tocar al niño, no puede hacer eso. Entonces, prácticamente la autoridad se restringe. Correcto. ¿Qué es lo que ayuda o en qué ayuda la presencia de la Policía Nacional para evitar el expendio de sustancias ilícitas, que los estudiantes sean asaltados o muchas veces los profesores, los padres, son víctimas de la delincuencia? Bueno, en teoría, lo que usted acaba de indicar es a todo, para que los chicos se mantengan tranquilos, la venta de sustancias ilícitas, más que todo, más que todo el control de los estudiantes. Correcto. Y necesariamente deberían de estar durante la entrada y salida y no solamente que vengan los oficiales solo para las fotos, porque muchas veces pasa eso. Por supuesto, por supuesto, sí, debe ser entrar y la salida, no solamente para la foto. Porque yo me he dado cuenta, en teoría, me he dado cuenta que solamente cogen, se toman la foto y se van. Correcto. Es lo que todos se dan cuenta. Gracias, caballero. Es la opinión de uno de los padres de familia. A esta hora, como lo pueden ver, ya están llegando los estudiantes. Esperemos que tengan un buen inicio de año lectivo. La policía se encuentra en el punto. Van a estar desplegados en algunos establecimientos fiscales y particulares, dando este apoyo con ayuda de la Policía Metropolitana. Recordemos que el año pasado, en muchos establecimientos y hemos hecho reportajes que estudiantes han sido asaltados, incluso en un colegio en el noroeste de Guayaquil, en el tránsito a Maguaña, dejaron hasta restos humanos de una persona que fue descuartizada justo al pie del establecimiento educativo. Esperemos que durante este año lectivo no se den hechos delictivos a la entrada o a la salida de los estudiantes. Entonces, esperemos que este año lectivo sea distinto y que la policía apoye, apoye permanentemente a los estudiantes y a los profesores. Son exactamente 6 de la mañana con 43 minutos. Carlos, Valerie, así está la situación acá en el puerto principal. Estamos de vuelta con más información. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos ahora que un taxista informal fue auxiliado por la Policía Nacional luego de ser retenido por delincuentes que le querían robar su vehículo. Y atención con lo siguiente, porque los ladrones son menores de edad. La inmediata acción policial se dio gracias al dispositivo de seguridad satelital que contenía ese vehículo. Fue en este carro rojo donde un ciudadano quien labura como taxista informal pactó una carrera a una pareja en el sector del Fortín, noroeste de Guayaquil, sin saber que en medio camino lo tenían estudiado para robarle el carro y a él retenerlo. En el accionar delictivo se supo de 5 antisociales, donde 3 eran menores de edad. Gracias al sistema de seguridad del carro que activó la víctima, la policía fue alertada para auxiliarlo. Prácticamente sí, porque me amenazaron, subieron con un arma y me apuntaban, decía que si no me quedaba tranquilo me iban a matar, pero yo solo me agaché, me tapé la cara y me rendí a Dios nada más, me puse a orar y gracias a Dios estoy vivo, gracias al GPS y la policía. En la acción personal de inteligencia de la policía dio con el punto exacto lo que permitió capturar a dos. Los otros lograron fugar. Procedimos a la localización en primera instancia del vehículo que estaba reportado, donde se metió una persona secuestrada, y posterior a la neutralización de estas tres personas que habían cometido este hecho delictivo, y así mismo a la liberación de esta persona que estaba siendo secuestrada por estos adolescentes. Como evidencia se les encontró un arma de fuego, cinco municiones y dos celulares, donde serían revisados para conocer el modus operandi de esta banda de robacarros, que retienen a taxistas para robarles y abandonarlos en la carretera. Y tres personas fueron secuestradas en una vivienda ubicada en la cooperativa Ciudad Perdida, esto en el Guasmo Sur. A una de las víctimas la asesinaron, aparentemente, escuche esto, porque sus familiares no entregaron el dinero para su liberación. Además, su cuerpo fue mutilado y posteriormente botado en un sector apartado de Guayaquil. Esto vale la vida para esta gente. Sí, ante el hallazgo del cadáver, la Policía Nacional allanó varias viviendas, logrando la detención de cuatro adultos y un menor de edad. Finalmente, dos secuestrados fueron liberados. A la madrugada, 0-4 horas con 30, uno de ellos aparece en lo que es la cooperativa Guayas y Quil, a las 0-4 horas 30, mutilado, y lo que tiene que ver a su desgoleado. Sigue la línea investigativa, es por ello que aproximadamente a las 13 horas con 30 minutos, en el Guasmo 1, en la cooperativa Ciudad Perdida, conocido como Punta Recha, se logra hacer un operativo en el cual se logra la aprehensión de cuatro ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y un aislado de nacionalidad venezolano de 17 años de edad. Es importante señalar que dentro de la línea investigativa se tiene conocimiento de que varios de estos hoy aprendidos están inmersos en hechos de violencia en el territorio. Es un hecho terrible y condenable, pero vamos a pasar ahora a otros temas, porque de presentarse el fenómeno del niño en el país, este causaría mayor impacto en 17 provincias. La intensidad con la que llega a las costas ecuatorianas se podría conocer a partir de junio, según las autoridades meteorológicas. El informe meteorológico más reciente indica que al momento las aguas del Pacífico Tropical no registran la presencia ni del niño o de la niña, pero esto es ahora, porque en los próximos meses estos indicadores pueden cambiar. La temperatura del océano continúa varios grados por encima de lo normal para esta fecha y esta condición mantiene en alerta a las autoridades. Y lo que se vio es que existe un calentamiento anómalo frente a las costas ecuatorianas y que si es que estas condiciones continúan, es probable que haya un desarrollo de un evento del niño. Todavía no se puede confirmar si el niño llegará o no al país, así como tampoco se puede hablar aún de cuál será su intensidad. Bueno, realmente hay que mantenernos monitoreando. En este momento el ERGEN se está reuniendo cada 15 días, porque las condiciones pueden cambiar. Si es que existe un calentamiento que sea mucho más fuerte y más persistente, podríamos tener la certeza en un mes. Al momento con las condiciones que se han presentado, la intensidad sería débil. Por ahora se dispuso a los gobernadores mantener activos los comités de operaciones de emergencia provinciales y solicitar a los municipios la actualización y el fortalecimiento de los planes de respuesta territoriales. Se pidió además que los COE de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Guayas y otras 10 provincias más hagan tareas de prevención en los territorios expuestos a amenazas por inundación y movimientos en masa. Ecuador ya conoce la fuerza del niño. La soportó en 1982 y 1997, cuando cobró decenas de vidas y destruyó gran parte de los cultivos, así como de la infraestructura vial. Un momento de revisar el pronóstico del clima a esta hora de la mañana a 6.52. Mientras vemos una imagen desde el aire, de fondo usted ve el cerro de Mapasinga y también la zona de Urdeza y Ceibo. Señores, atención, porque a esta hora de la mañana vemos un cielo completamente despejado. Hace muchísimo tiempo que no lo teníamos así, con un intenso sol que ya nos va saludando desde muy temprano y la temperatura que lo ven en pantalla. A 24.1 estará fluctuando definitivamente la temperatura en este tiempo, en este momento. Pero si usted quiere saber cómo estará a lo largo de esta jornada, también se lo contamos para que pueda tomar sus precauciones y esté bastante informado. Vemos que de 8 a 4 de la tarde, es decir, prácticamente todo el día, se mantendrá de esa manera, completamente despejado. La temperatura que estará guardiando será de 31 grados, también producto de la humedad que se genera propio de ese momento con bastante sol. Luego de eso, ya entrando poco a poco a la noche, a la tarde noche, vemos que habrá tormentas dispersas de 5 a 6, 31 grados, que estará la temperatura fluctuando y probabilidad de ver situaciones en un 30%. Y ahora sí, ya entrando la noche, atención, les contamos que de 7 a 10 de la noche, en cambio, va a disiparse todo, estará nublado nada más. Una buena noticia después de tantas lluvias que hemos tenido a lo largo de estas últimas semanas y la temperatura estará bordeando los 27 grados. Seguimos con más noticias, hace mucha atención, continúa el robo de cables en el puente de La Joya, que une a Guayaquil con Daule. Y producto de esta situación, no hay energía eléctrica en esa zona. Así, así se ve la noche en este punto de la ciudad. Impresionante. En un video se observa cuando dos personas cometen este delito. Ahí están, ubíquenlo bien. Conductores y transeúntes piden a las autoridades que tomen medidas al respecto, ya que la oscuridad en este sector puede causar accidentes de tránsito e incrementar los hechos delictivos. Así quedó. Mira, no dejaron nada, se llevaron todo a vista y paciencia de los conductores que a diario circulan por este punto. Y que en la noche se topan con este panorama. Completas tinieblas. Pero no solo ocurre ahí, señores, ocurre a lo largo y ancho del puerto principal. Y es como si no pasara nada. Seis de la mañana con 56 minutos. Y vamos nuevamente a enlazarnos con nuestra compañera Vanessa Robles, quien sigue de cerca el inicio de clases en el régimen Costa. Adelante, Vanessa, te escuchamos. Compañeros, seis de la mañana con 56 minutos. De hecho, ya están los estudiantes casi listos para este evento inaugural. Todos con su uniforme de parada, como ustedes lo pueden visualizar, acá en Liliana, Espinel, Cedeño, al norte de Guayaquil. Ellos son parte de los cerca de 500 mil alumnos que entre Guayaquil, Durán y San Brondón hoy retornan a las aulas en el régimen fiscal, tal como ustedes aprecian. De aquí se van de largo. Son 200 días laborales en el régimen escolar y con la nueva modalidad de los trimestres, ya no quimestres. Es decir, de aquí su primer periodo culmina el 21 de julio y les toca las evaluaciones parciales y allí vuelven a los aportes. Se acabaron los exámenes remediales, peor aún los exámenes de gracia y ahora cambia esta modalidad de calificación. Ellos ya han recibido las socializaciones respectivas y lo seguirán haciendo también en el transcurso de esta semana que es de adaptación. Como usted ve ya a los chicos, rapidito, dos palabritas, lista para el retorno a clases. Buenos días. Buenos días, sí. ¿Qué curso eres? Segundo bachillerato. Bien. ¿Con todas las ganas de madrugar para poder retomar el curso o es lo más difícil? Sí. ¿Sí te gusta madrugar? Bueno, no. Ok. Pero hay que madrugar para poder estudiar. Ok, bien. ¿Contenta de ver los compañeros, no? Sí. Por acá también, ¿contento de volver con los compañeros, los profesores, el aula? Sí. ¿Cómo se dice? ¿Es emocionante volver a clase? Tanto tiempo de estar encerrado, ya se había salido. Hace valorar un poco más la presencialidad, ¿no? Claro. Ver a mis compañeros todavía. Claro que sí. Muy bien, ahí está. Los chicos lo dicen. La pandemia dejó la experiencia de que qué bueno es la educación presencial y ellos acá lo están demostrando. Ellos son parte de los 500.000 chicos que retornan en el régimen fiscal desde hoy en este nuevo periodo escolar que arranca este 24 de abril. Aquí nos estamos despidiendo, amigos, pero recuerden que viene más información de la mano de Lisboa Larezo, Milton Pérez y las entrevistas. La emisión nacional de 24 horas. Siempre un gusto acompañarlos. Ya nos vemos.